Parar o ganar, decía el Chocho Leop, un concepto muy parecido a lo que señalaba el presidente de la institución. Vamos a recibir a Milton Valenzuela. Nació en la ciudad de Rosario el 13 de agosto de 1998, tiene unos 19 insolentes años, juega en la posición de lateral izquierdo, realizó las divisiones inferiores en Newell's, debutando en la novena el 9 de junio de 2012, frente al Deportivo Merlo. Fue el jugador que vinieron a buscar Racing, San Lorenzo y River. Por ahora se quedaron con las ganas. Lucas Bernardi lo hace debutar como profesional el 6 de febrero de 2016, frente a San Martín de San Juan. Ahí Newell's perdió 2 a 1. Es el primer campeonato que inicia como titular. Milton ya está en contacto con nosotros y lo saludamos. ¿Cómo te va, Milton? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Alberto? Buenas noches. Bueno, recién lo escuchabas al técnico, ¿no? Y no importa todo lo que pasó, hay que dejarlo atrás. Señala, y lo importante es salir a ganar. ¿Ganar cambia un poco el clima? ¿Ayuda a mirar de otra manera todo lo que ha pasado, que ha tenido bastante nerviosos al plantel? Sí, tuvimos una buena pretemporada. El equipo de a poco se va afianzando y siempre es bueno arrancar ganando. Creo que en lo anímico ayuda mucho para lo que va a ser el resto del torneo. ¿Qué opinión tenés de esto que se vivió en los últimos tiempos con las dificultades económicas? No, yo soy nuevo en esto del fútbol profesional. De a poco voy entendiendo cómo son las cosas. Creo que no soy yo quien tiene que opinar del tema. Yo lo único que trato de hacer es ir a entrenar y dar lo mejor de mí para poder jugar, que es lo que quiero. Milton, hay una versión que dice que en el 2018 vas a jugar en San Lorenzo de Almagro. ¿Es así? No, no. Yo no me voy a informar nada. Tampoco hablaron del tema. Y como te digo, yo estoy con la mente acá en Newes y nada más. Y ante la búsqueda de Racing, San Lorenzo y River y preguntando y tratando de obtener alguna definición por parte de la comisión directiva para saber si pueden contar con tus servicios en futuros campeonatos. Son tres clubes muy importantes. ¿Qué podés decirnos? No, es lindo. Es bueno que se interesen en uno. Eso quiere decir que las cosas las estás haciendo bien. Y bueno, te motiva a seguir de la misma manera y tratar de seguir mejorando para que se siga hablando de uno. Y siempre para bien, obvio. Y bueno, motiva para seguir por el mismo camino. Pablo. Vos hablabas acerca de estos clubes. El representante, que es Fabián Basualdo, me dijo que es un jugador que tiene los pies sobre la tierra, que es un jugador pensante, que tenía muchas ganas de seguir y quedarse por lo menos esta temporada en New Soul Boys a pelearla. Un jugador que en ese puesto no abundan, no solamente en la institución de práctica de la independencia, sino en la Argentina y en el mundo, lo podríamos decir. Bueno, ¿es así? Estas características tenés. ¿Lo pensaste? ¿Lo hablaste con tu familia, Milton? Hola, Pablo. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Sí, es así. Trato de mantener la calma, de no desesperarme, de vivir el día a día sin pensar tanto en lo que pueda pasar. Tengo a mi familia, mi representante, que me ayudan en eso, me apoyan siempre en las decisiones que tomo y creo que son muy importantes en cuanto a lo que decías de mantener los pies en la tierra, que cuando se empieza a hablar de uno como este último tiempo, ayuda mucho para tener la cabeza enfocada en lo importante, en el presente y no pensar en el más allá. Milton, ¿a quién mirás como referente del fútbol argentino en tu puesto, en tu club? Hubo un jugador que salió campeón como Gabriel Heinze, un referente a nivel internacional. ¿Qué lugar te gusta? Ubicarte desde la posición, que ya sabemos cómo estás, pero ¿qué es lo que más disfrutás vos? ¿Desde la marca, desde el carrilero? ¿Algún referente puntual que tengas? Bueno, siempre que me preguntan digo que Milton Casco es uno de los que más sigo. Ya cuando él estaba acá en Uva lo observaba mucho. Como compañero. Lo tuviste claro. No, no llegaste a jugar, pero bueno, estabas ahí como carri. Sí, sí, iba a ir a la cancha y bueno, la verdad me gusta mucho su estilo de juego. Trato de aprender, observarlo e imitar algunas cosas. Y después, bueno, cada uno tiene sus cosas, sus cosas buenas, sus cosas malas que hay que corregirlas. Y bueno, de a poco voy tratando de encontrar mi idea de juego, mi forma de hacerla única. O sea, tomando un poco de cada jugador, pero bueno, tratar de implementar lo mío. ¿Vasualdo jugaba por la derecha o por la izquierda? Por la derecha. O sea, campeón en Neil Solboy, jugó en River, Selección Nacional, el último ganador de la Copa América con la Selección Nacional. Otro puesto. Debe dar algunos consejos seguramente. Y por lo menos es defensor. Sí, sí. Milton, te mandamos un abrazo, ha sido muy amable, suerte. Abrazo grande. Suerte menos en un partido, ya sabes. Por lo demás, suerte. Que vaya bien. Bueno, buenas noches. Seguimos con más información. Gracias.